¡Suscríbete al canal! No podemos sentarnos a lamernos las heridas. Kotalo tiene razón. Hay que luchar. ¡Ah, vale! ¿Y qué vamos a hacer, eh? ¿Pelear contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Zenith, ¿qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo parecido. ¡Zo! Cuando perdimos el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué ocurrió? La grabación del foco de Baal se cortó cuando ese Zenith, Erik... Los Zenith rastreaban a Hefesto. Cuando Gaya lo atrapó en Géminis, nos localizaron. Baal intentó detenerlos, pero... Se llevaron a Beta y a Gaya. Sobreviví porque una Zenith se enfrentó a los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno... Al menos a ti no te hemos perdido. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a vencer a los Zenith. Y a recuperar a Beta y a Gaya. Pero antes... Detendremos a Regala. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio un... Regalo. Antes debo hacer algo para que funcione, pero quizá acabe con el derramamiento de sangre. Regala está preparando su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo... Debo estar allí. Lo sé. Ve. Defiende a Ekarro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los diez. Los demás. Haced los preparativos necesarios. Mejoras. Suministros. Adelante. Pronto llevaremos la guerra a los Zenith. Estaremos listos. Cuando tú lo estés. Te espero en la salida del Este. Quiero decirte una cosa en privado. Incluso en la noche más oscura. Eres la llama que ilumina el camino. Dime solo una cosa. ¿Voy a poder machacar a un puñado de esos malnacidos Zenith? Tú y todos. Bien. Antes de nada, debo hablar con Zo. Parecía importante. Dime solo. Tot. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí, Aloy. Veníamos aquí, a cuidar del jardín. A veces necesitaba aire fresco. Otras veces solo nos sentábamos a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis, me pareció adecuado que descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantoyano y... y más al este, a las tierras sagradas, Nora. Le habría gustado. Me hablaba de su hermana, Bala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y atarlas a su lanza. Su madre no le veía el sentido, pero... Bala era tozuda. Sí, así me parecía ella. No fue fácil. Pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Las ramas ya no crecen. A nieve las quebró. Pero brota la semilla En cuanto me da el sol. De la muerte... surge nueva vida. Eso le pasa a la Tierra. Y a nosotros. Estoy encinta, Aloy. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso... Algún día... vendré con nuestro hijo. Nos sentaremos entre las flores. Veremos amanecer. Nunca llegué a decírselo. Que estaba... Agradecida por salvarme. Y... Por creer en mí. Siempre lo supo. Adiós, Val. Cuidaré de tu familia. Intentaré... pasarme de nuevo. Cuando pueda. Pero ahora... Tengo que ir al terminal de fabricación para instalar el sabotaje en mi lanza. Luego lo usaré sobre un alasol. Y haré una entrada que Regala no olvidará. No. No. Tentando nueva. же termina... El Sabotaje instalado. Es hora de buscar un alasol. Creo que hay algunos nidos en la cima de la montaña. Trío. Vale, tengo que sabotear un alasol. Lo mejor será subir la montaña. ¡Gracias! Bien. Ahí están los alasoles. Tendré que acercarme discretamente. Tendré a mano alguna más. Tendré a mano. ¡Bien! ¡Bien! ¡Felta! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Tilda, estoy en el aire. Pues ahora toca conseguir una célula de energía de los antiguos titanes Soros. Pero primero debes transmitir un pulso para activarlos. Te he enviado el software necesario. Para implementarlo debes abotear una de esas máquinas de comunicaciones a las que llamas Cuelli Largos. Hay uno en mitad del desierto que sería perfecto. Voy. El Cuelli Largo. Debo llegar a su cabeza. Ahora aterrizaré esto. Ya está. Tilda, he saboteado el Cuelli Largo. Las células de energía ya estarán listas. Solo tienes que recoger la de un bus. El más cercano estará al noroeste de tu posición. Soltarla entre las máquinas de regala va a ser algo digno. Gracias por la ayuda. Ya te lo dije. Estoy de tu parte. Me, te lo dije. ¡Gracias! 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 La célula de energía está en la espalda del titán. Tengo acceso ahora a la arboleda. El pulso del cuello largo ha tenido que reactivar las células de energía de la región. Debería recoger más de los Horus que sobrevuelen. Serán útiles, aunque resuelva lo de repara. ¡Gracias! 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 ¡Han caído todas! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regala! ¡Gracias! Bien, acepto tu desafío, pero cuando haya acabado contigo, culminaré la matándula. Eso habrá que verlo. El duelo ha empezado. No interfiráis. ¡Puedo cambiar las dos! ¡Esto acaba de empezar! ¡Si quieres mi sangre, gánatela! ¡Hazme una cicatriz al menos! ¡Gracias! ¿Limpiarás, limpiarás? Muy bien, así que este... Me vendrá bien. ¡Tire el pao! ¡Ah! ¡Así piensan desperdiciar tu vida! ¡Ah! 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 ¡Pintaré esta tierra sagrada! ¡Ah! 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 Cuando te venza, todos se verán como la cruz. Cuando te venza, todos se verán como la cruz. ¡Huye o quédate! ¡Pero hoy! ¡Ah! Una vez más, he hincado la rodilla ante borregos y cobardes. ¡Adelante! ¡Acaba conmigo! ¡Cierra la boca, traidora! ¡Ah! ¡Ah! Era la mejor de mis mariscales. Quedan perdida. Es peligrosa, lo sé. Pero quizás sea lo que necesito. ¡Cobardes! ¿Se puede saber qué estáis maquinando ahora? Si vives o mueres. No puedo dejarte vivir con lo que has hecho. Al fin. ¡Por reclamadura! Ya está. Sangre por sangre. Se ha terminado. Jefe, hay algo en la sala del trono que tenéis que ver. Se entregó a los guardias fuera de la arboleda. Afirma llevar un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regala. Y... ¿cuál es? Solo para ella. De alguien interesado. Necesito estar sola. Despejad la sala. A él llevadlo con los otros soldados de Regala. Te veo en la base. Has salvado a Ladri. Permíteme ayudarte en tu misión. No. Al no estar Regala, podrás construir tu futuro soñado. Cumple tu tarea. Pues al menos, deja que te dé esto. El arco de Regala. Que tus flechas sean siempre certeras. Gracias. 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 Tú eres consciente de lo que acabas de hacer. También me alegro de verte, Silence. Enhorabuena por tu victoria. Salvaste a los Tenak durante unas semanas. Por desgracia, para ello has condenado al planeta. No. Puedo vencer a los Zenith sin los Tenak. Oh, Aloy. ¿No has aprendido nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú, aunque estés escondido en un agujero. Mi idea es mejor que cualquiera que se te ocurra. Adelante. No, aquí no. Lo haremos a mi modo. Cara a cara. Y con el arma que has desarrollado. ¿Y por qué iba a aceptar eso? Porque conmigo vencerás a los Zenith. Y conseguirás la copia de Apolo de su nave. Ven a mi base. En las montañas. Al oeste de Canto Llano. Debes aceptar lo inevitable, Silence. Y seguir a quien de verdad sabe lo que hace. No tardes. Tilda, ¿estás ahí? Lo conseguí. Silence está a bordo. Ahora ve a mi base. Impresionante. Iré lo más rápido posible. Ahora que puedo... volar, veré qué más puedo hacer antes de volver. ¡Gracias!